731 días han pasado desde tu nacimiento Dos años después, tu hambre y tu visión siguen intactas Pero no, hoy no vengo a hablar de Juan Hoy no vengo a hablar de ese bendito pasto que se encarga de contarnos las más épicas historias Y es que no hay historia más gigante que la tuya La del protagonista, la que converge entre el fútbol y el que lo grita Señoras y señores, hoy vengo a engrandecerlos a ustedes Al de la fe azul, al del incansable aliento rojinegro, al de la pureza universitaria Al de la historia rojiblanca y al de la personalidad azul y crema Porque tú, que nos sigues a través de esa luz que nos sirve de mediador Hace posible que las historias trasciendan Porque no, señores, las historias nunca mueren Las historias se reescriben y se atesoran Y esas... Esas las haces posibles tú Desde atrás del escritorio, desde el trabajo nocturno Desde el aula, el estudiante, el taxista, el doctor El amateur, el dramaturgo, el que goza con la broma Y el que ama la profundidad de la letra Porque la grandeza está en todos los que salen sin descanso Buscar la victoria con el sudor en la frente Con la garfa, con el paso incansable y con la voluntad invulnerable Señoras y señores, la grandeza está en todos Sí, porque todos... Todos somos... ¡Juan Futbol!